Por Dios, nunca me sentí tan... ¿Incómoda? Tan González. No te preocupes, ellos lo entendieron. Claro que lo entendieron. Ellos siempre son los primeros en meter la pata. Sí. Bueno, gracias, señora. Maestro, le dejo unas florecitas. Ajá. No te preocupes, que hoy sí voy a estar ahí. Ahorita me ducho, me cambio y salgo para allá. Lo del Charo tiene para rato, ¿no? No pueden hacer nada hasta que le pase la inflamación cerebral. Ay, pobre Charo. Yo no reaccioné como debía, porque es que son tan escandalosos, hija. Pero esta vez es en serio. Ay, Dios mío. Qué raro que el joven Cristóbal no tenga ropa sucia. Tengo que dejar esta ropa en la lavandería. Todo sea por tu bien, Yoli. Así nos distanciamos y... Te olvides de mí. Listo. Ya está toda mi ropa lavadita. Pero esta almohada... La doblo nomás. Una guapa, chico. Ah. Yoli. Disculpe, joven. No sabía que estaba aquí. ¿Y esa ropa? ¿Está sucia? No, no. Está limpia. Pero se ve percudida y arrugada. Sí, pero es mi ropa. No te preocupes, yo me voy a encargar. Al menos déjame que la planche. No, no, Yoli. De verdad. Yo me encargo. Más bien, ¿tú no deberías estar en la clínica? Aquí me distraigo un poquito de todo lo que está pasando. ¿Cómo... ¿Cómo está la señora Charo? Nadita bien. Ay, pobrecita mi tía. Y toda mi familia. ¿Y no? ¿Con permiso? Sí, sí, yo nomás, Yoli. Y tú, Cristóbal, te pasas de oísta con tus idioteses. Yoli. Mi amor, vamos rápido que tengo turno en el estormento. Después sí, vamos a donar sangre. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Estás pálido? No, es que, no sé. Creo que me ha bajado la presión. Ay, chamo, ¿eso por qué? No sé, porque así pasan las cosas. Zulimarcita, no te vayas a decepcionar de mí, pero... Yo le quiero mucho a la Charo, pero es que... Me dan miedo las agujas. Estás bromeando, chico, ¿no? Ay, tú, que enfrentas a delincuentes, que eres más querido y respetado aquí en las Nuevas Lomas por tu entrega y valentía, ¿tienes miedo? Sí, es que, pero es la pura verdad. ¿Qué voy a hacer? Así pasan las cosas. ¿Ya no quieres ser mi novio? Ay, tontito. Mira, yo también le tengo miedo a las agujas, pero ahorita no queda de otra. Vámonos. Sí, espera un segundito, aunque sea... Dame un ratito para darme palo. ¿Ya? Ya, listo, todo sea por la Charos. Vamos, vamos con todo. Vamos, mi amor. Recuerda que ella es muy buena contigo. Mira, además todos en el restaurante se están turnando para ir a donar. Ah, mira, ¿donar? Escuché donar que ya están organizando otro de sus eventitos. No, don Diego, vamos a donar sangre a la señora Charo, que tuvo un accidente y está en la clínica. No le den mucho relleno. ¿Y eso por qué, pues? No me digas, es grave. Parece que sí. Pobre coquita. ¿No se anima a donar usted también? La señora Charo es RH negativo. Sí, es que por mis venas corre solo sangre azul. No, no podría. ¿Escuchaste? Eso sí que es un atorrante. Sí, te dije que no le diera mucho relleno. Ay, compadre, gente así. Sí, pues ya, joia, ya, ya será lo sueldo. ¿Qué hacemos? Ya que estamos juntos. Irnos. Apúrate, apúrate. Ah, no. Así que hoy operan a Charo. Así es, madame. Una operación a la columna siempre es delicada. Me imagino cómo estarán de nerviosos, sobre todo los González, que son tan exagerados. Está en buenas manos. Es una clínica de mucho prestigio, pero también es bien cara, Peter. Más bien yo quería pedirle permiso para hacerle compañía a Gilberto, que lo han dejado al cuidado de Junior. Anda, Peter. Acompaña a tu amigo, anda. Muchas gracias, madame. ¿De dónde van a sacar plata los González para pagar esa operación? ¡Ay, Petercito! ¡Cómo es la vida! A veces, de un momento a otro, todo puede cambiar tan radicalmente. Así es, Gilberto. A veces nos creemos dueños de nuestro destino y nos proyectamos. Como si todo dependiera de nosotros. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. No es nada. No es nada. ¿La tía Charo va a morir? No. Ella se va a morir cuando esté bien viejita. ¿Como tú? Más viejita. Juli. ¿Se sabe algo? Todavía nada. Hay que tener fe. Y rezar mucho. Sí. Juli, no lo tomes a mal. Pero quiero empezar a ocuparme yo de mis cosas. Volver a acostumbrarme a cómo vivía en Barcelona. Sí, lo entiendo, joven. Me gustaría estudiar fotografía de una manera más profesional. Sea en Londres o... Barcelona. De paso, busca a la señorita Laia. No, Laia ya fue. Me gustaría, no sé, fotografiar paisajes, hacer fotos submarinas, fotografiar animales, no sé, irme de un safari a África. Ir a África suena divertido. Sí, sí. También me gustaría hacer fotos periodísticas. Tengo tanto por aprender que... no sé por dónde empezar. Va a llegar a ser un gran profesional. Un gran fotógrafo. Estoy muy segura. Gracias, Juli. Tú siempre animándome y dándome con... Me acordé que tengo que... Hacerlo. ¿Juli? Sí, señora Francesca. ¿Qué ha sabido de Charo? Estamos bien preocupados porque... porque han pasado más de tres horas y... y aún no nos dicen nada. ¿Sí en la sala de operaciones? Quería pedirle permiso para más tardecito ir a la clínica. Claro que sí. Claro que sí. Gracias, señora Francesca. Voy a terminar algunas cositas y voy por ello. y... listo. Ya le volví a transferir los 50 mil dólares a Macarena. Son suyos y le corresponden. ¡Ey! ¿Cómo estás? Diego, ¿qué tal? Pregunto. ¿Sabrás cómo sigue la mamá de Jimmy González? ¿A la señora Charo le ha pasado algo? Sí, de hecho, le atropelló un carro. Está en la clínica y parece ser grave. No, no, no. No sabía nada. Dios. Sí, lo que sucede es que tenía una reunión con Alesia, pero se quedó acompañando a Jimmy... desde ayer. Claro, es su enamorada. Claro. Y Macarena debe estar preocupada por Joaquín. ¿Y este pueblo sucio? ¿Qué es acá? ¿Qué se le ha dado al joven Cristóbal por lavar su ropa en la lavandería? Julie. Ya te dije que yo me iba a encargar de limpiar mi cuarto. Está bien. Como quiera. Limpie su cuarto solo. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!